hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de cbs para esta semana 2 21 al 2 27 para comenzar vamos a tener en oferta el paquete de agua estos estarán a 2 44 cada uno está muy buen precio y también vamos a tener en oferta el detergente extra estos estarán a 2 x 2 88 así que vamos a comprar 2 estos estarán a 2 x 2 88 y vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de dos que sale este domingo 2 21 en el smart source el total a pagar sería 188 después del cupón al final nos saldrá 94 centavos cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos que están aquí van a participar en la compra de 20 dólares nos regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar la servilleta viva estos estarán a 5 99 vamos a comprar 4 y vamos a utilizar este cupón digital de cbs para esto tienen que bajar la aplicación de cbs a su celular para que puedan obtener estos cupones aquí vamos a comprar 4 paquetes de servilletas viva estos estarán a 5 99 por 4 serían 23 96 vamos a usar 4 cupones de un dólar este cupón es imprimido para imprimir este cupón tienen que entrar aquí a mi página casi familia tv puntocom y le dan clic al enlace que está aquí marcado de verde esto les manda a la página donde está el cupón para que ustedes lo impriman y también vamos a usar un cupón de un dólar digital de cbs el total a pagar sería 18 96 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 349 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta los productos buena guayo estos estarán comprados y el tercero es gratis aquí vamos a comprar los labiales que están a 99 centavos cada uno estos son los que vamos a comprar estos estarán a 99 centavos por dos sería 1 98 y 1 es gratis vamos a usar tres cupones de 50 centavos que sale este domingo 2 21 en el smart source el total a pagar sería 48 centavos después de los cupones al final nos saldrá 16 centavos cada uno y también si gusta cupones extra por ejemplo si usted necesita comprar solamente estos cupones de 50 centavos del buen aguayo nada más le da clic a este enlace que está en verde para que le mande a la página donde usted puede conseguir estos cupones y también vamos a tener en oferta los productos iris ya sea el jabón en barra o el body wash estos estarán a 2 por 7 aquí vamos a comprar el iris spring signature body wash estos estarán a 2 por 7 y vamos a usar dos cupones de un dólar que sale este domingo 2 21 en el smart source el total a pagar sería 5 dólares después de los cupones y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 50 cada uno límite una vez por tarjeta y vamos a tener en oferta estos productos de aquapor estos estarán si compra uno le regresan 2 dólares en un extra box y si compra dos le regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar dos lip care aquapor estos estarán a 4 99 por 2 serían 9 98 vamos a usar dos cupones de 2 dólares que salió el 27 en el smart source el total a pagar sería 5 98 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá 49 centavos cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de 2 dólares y salió 27 smart source y expira 35 16 si usted le da clic al cupón lo llevará a la página donde usted puede conseguir estos cupones y vamos a tener en oferta los productos l'oreal estos estarán compra 15 y le regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar el shampoo o el acondicionador vamos a comprar 3 estos estarán a 4 99 por 3 sería 14 97 vamos a usar tres cupones de 2 dólares que salió el 2 14 en el red plum 2 el total a pagar sería 8 97 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 32 cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón de 2 dólares que vamos a usar y salió 2 14 red plum número 2 y expira 2 27 16 y también vamos a tener en oferta estos productos crees estos estarán compra uno y le regresan 10 dólares en un extra box aquí vamos a comprar este producto crees en sin strip 6 unidades estas estarán a 12 99 para esto no hay cupones el total a pagar sería 12 99 y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá 2 99 cada uno límite una vez por tarjeta y también van a estar en oferta los productos jugis va a haber más productos pero este flyer aún no está completo pero viene una oferta de los pañales jugis si usted compra 30 le regresan 10 dólares en un extra box estos estarán a 9 99 vamos a comprar tres paquetes estos estarán a 9 99 por 3 serían 29 97 vamos a usar tres cupones de 2 dólares imprimido y vamos a usar un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 25 de la máquina roja de cbs el total a pagar sería 18 97 después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá 2 99 cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a imprimir de 2 dólares pueden entrar aquí a mi página casi familia tv puntocom para que usted le dé clic o le da clic al enlace y le manda donde está el cupón para que usted lo imprima también tenemos este cupón de 5 dólares en la compra de 25 dólares de la máquina roja de cbs este cupón lo dio la semana pasada espero que tengan ese cupón oa lo mejor tienen este otro en la compra de 20 le descuentan 3 dólares también lo dio la semana pasada a mí me dio este cupón pero lo utilice la semana pasada en la oferta que estaba la semana pasada si compraba 120 le regresaban 5 así que espero que tengan cualquiera de estos dos cupones y lo pueden utilizar en esta oferta también tenemos cupones que salieron en el periódico 2 7 smart source y aspiran 3 5 16 hay uno de 2 dólares y hay uno de 1 50 vamos a tener en oferta estas pastas colgate estos estarán a 3 99 aquí vamos a comprar el opti guay estos estarán a 3 99 y vamos a usar un cupón de 2 dólares que sale este domingo 2 21 en el smart source el total a pagar sería 1 99 después del cupón al final nos saldrá a 1 99 cada uno vamos a tener en oferta las sodas 7 estos estarán a 99 centavos cada uno y la máquina roja nos dará un cupón de 30 centavos este cupón lo dará en la misma semana cuando empieza la oferta pero aquí vamos a comprar 3 soda estos estarán a 99 centavos por 3 serían 2 97 vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de 3 este cupón es imprimido y también vamos a usar un cupón de 30 centavos de la máquina roja de cbs el total a pagar sería 1 67 después de los cupones al final nos saldrá 56 centavos cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón de un dólar en la compra de tres y es imprimido y lo pueden imprimir aquí en mi página casi familia tv puntocom y el cupón de 30 centavos de la máquina roja lo dará en la misma semana cuando empieza la oferta y también si gustan comprar café más well estos estarán a 3 99 así que vamos a comprar uno o los que guste estos estarán a 3 99 y vamos a usar un cupón de un dólar que salió el 27 en el smart source el total a pagar sería 2 99 después del cupón al final nos saldrá a 2 99 cada uno este es el cupón de un dólar que vamos a usar y salió 27 smart source y expira 3 20 16 y también vamos a tener en oferta estos huevos de chocolates de cal buri estos estarán a 99 centavos y en la compra de uno nos regresan 99 centavos en un extra box estos estarán a 99 centavos para esto no hay cupones el total a pagar sería 99 centavos y recibe 99 centavos en un extra box al final nos saldrá gratis límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta esta caja de cereal estos estarán a 1 99 así que vamos a comprar uno estos estarán a 1 99 y vamos a usar un cupón de 75 centavos este cupón es imprimido el total a pagar sería 1 24 después del cupón al final nos saldrá a 1 24 cada uno este es el cupón que vamos a imprimir de 75 centavos en la compra de uno y también vamos a tener en oferta la pasta colgate estos estarán a 3 39 para esto vamos a usar un cupón de 2 dólares de la máquina roja y un cupón de 50 centavos así que vamos a comprar uno estos estarán a 3 39 y vamos a usar un cupón de 2 dólares de la máquina roja de cbs y vamos a usar un cupón de 50 centavos que sale este domingo 2 21 en el smart source el total a pagar sería 89 centavos después de los cupones al final nos saldrá 89 centavos cada uno límite una vez por tarjeta y bueno estas son las mejores ofertas que habrá aquí en cbs para ver más oferta visítenos aquí en casa y familia tv puntocom y estas son las ofertas que habrá hay muchas buenas ofertas así que aprovechen y prepárense con sus cupones preparen la lista la lista de compras que van a hacer durante esta semana y también tenemos ofertas en kroger está el mega evento en kroger estos están compras 6 productos y se ahorra 3 dólares hay muchas ofertas también ahí en kroger y ya tenemos disponible los cupones de esta semana que viene 2 21 16 viene solamente un smart source pero viene buenos cupones así que tiene que comprar el periódico y para ver la lista de cupones usted le da clic aquí para que usted entre y mire los cupones que están disponibles también tenemos los cupones gratis aquí tenemos los cupones que son imprimidos es totalmente gratis usted puede buscar lo que guste se puede ir aquí en categoría por ejemplo usted puede buscar bebidas y aquí tenemos los cupones disponibles que son de bebidas o si quiere buscar cupones para bebés también están aquí y aquí están todos los cupones que son imprimidos para que usted pueda imprimir los cupones que están buenos para esta semana hay cupones para pampers hay cupones para juguis y también para comida de gerber hay muchos cupones disponibles y como les digo entren aquí en cupones gratis y le aparece la lista de cupones y usted los imprime aquí estamos dentro de mi página casi familia tv puntocom y también quiero invitarlos a que entren aquí en receta de cocina postres y más bueno si a usted le gusta cocinar como yo pues trato de cocinar de hacer postres y de ver a cualquier cosita que puedo cocinar para salir de de lo mismo así que aquí tengo muchas recetas que usted puede preparar pero bueno así que muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y